Bueno, lógicamente que un triunfo en la situación en que estábamos un triunfo que vuelvo a decir creo que deberíamos haber conseguido antes lo hemos merecido antes hoy la pelota entró en los primeros minutos y eso nos dio otra tranquilidad en el juego y corregimos algunos errores en partidos pasados que no seguimos jugando cuando nos poníamos ventaja hoy el equipo siguió jugando, intentando y consiguió más goles creo que erramos algunas chances también que hicieron que el rival se acercara al marcador ¿y qué es lo que significa? significa que tengo un plantel muy valiente de jugadores muy, muy, muy valientes la U tiene gente muy valiente trabajando para adentro y si estamos todos unidos y si todos miramos que el objetivo es que el equipo ande bien vamos a seguir en una buena senda muchas cosas, principalmente el agradecimiento agradecimiento a la gente que dirige los destinos de la U a la hinchada y a los jugadores agradecimiento, yo vivo en un estado siempre de agradecimiento por todo, por las cosas buenas y las malas uno puede solo agradecer cuando le viene bien las cosas y lo otro es bueno, que este es solo un partido y que falta mucho que ya hay que empezar a pensar en el próximo rival pensar en planificar la semana pensar la próxima competencia que se nos viene diferente que se mata-mata y en ese sentido, bueno, cuando iba saliendo de la cancha pensaba un poquito de todas esas cosas no la quise contestar anteriormente porque ya me si a todos los profesionales de su trabajo incluso a ustedes les preguntaran cada vez que pasa algo si van a seguir trabajando ¿cómo se sentirían? si a un doctor, a un cirujano y no puede ser una persona les parece que le preguntan si va a seguir trabajando si va a renunciar es una, la verdad la verdad este a veces me causa no disgusto porque entiendo que el periodismo es así pero la verdad a veces se levantan la mira muchachos en las preguntas pregunten del juego, pregunten de otras cosas ¿por qué jugó esto? ¿por qué? ¿cuál fue la variante? ¿por qué se hizo esta? esa es la única profesión que toda la semana te pregunta si vas a renunciar pero bueno no, no, dejámalo a mí si vos ya preguntaste, yo dejame contestar si no, ¿querés preguntar y recontestar? no, pero si me preguntaron en la anterior pregunta me lo preguntaron no lo quise contestar no fue que no la escuché no la quise contestar en esta otra vez, lo mismo no pasa nada sigan preguntándole a todas las semanas sigan preguntándole a todas las semanas la he contestado todas las semanas no es tan ni la decisión no es tan ni la he dicho lo que sí que ya le contesté también toda la semana yo no me he rendido nunca en mi vida y no me voy a rendir y menos con la camiseta de la U que tiene un historial de no rendirse la U no es la primera vez que está en problema la U siempre ha salido de los problemas ¿por qué? porque tiene la gente atrás eso es la riqueza de la U su gente adentro trabajando afuera alentando esa es la riqueza de la U y en cuanto al juego en cuanto al juego yo creo que el equipo por momento jugó bien llegó a cabo lo que habíamos planificado sabíamos que no podíamos jugar en largo un partido porque las distancias si no se hacen para tanto la recuperación de la pelota como para el apoyo hacia el compañero que recibe esa pelota se hace difícil tratamos de jugar desde el primer minuto asegurar la pelota jugar en corto y es verdad el mejor táctico no lo dije yo lo deben haber dicho en el 1900 el mejor táctico es el gol así como en los partidos pasados ese táctico no funcionó porque no pudimos convertir situaciones claras hoy sí hoy se abrió el partido para nosotros hizo que Iquique tuviera que salir a jugar un partido un poquito más abierto y nos permitió tener chances ya en el primer tiempo tuvimos dos o tres que salva el arquero de ellos ahí podríamos haber liquidado en el segundo tiempo el equipo entró otra vez mentalizado de no dar pelota por perdida de presionar en las zonas que había que presionar para recuperar y salir rápido le llegamos convertimos otra vez y al final creo que debemos haber convertido y fallamos en las definiciones estoy conforme con mi equipo pero no hoy vengo diciéndolo estoy conforme con mi equipo desde hace muchos partidos estoy conforme con los jugadores con su rendimiento con lo que dan en la semana es fundamental para mí cómo entrenan que a veces me preguntan y me dicen por qué corta tal no corta a nadie cada uno se gana el lugar a mi gusto en la semana se lo ganan y lo pierden en la semana y ellos están ya están conscientes ellos saben que es así vienen reaccionando a los partidos bien vienen en momentos difíciles en una situación extrema de estar último un equipo que nunca está último y han jugado y protagonizado todos los partidos desde el querer ganar y ustedes lo vieron seguramente yo me salí enseguida pero mis compañeros estaban abrazados con el vestuario y seguramente en la cancha se dieron un abrazo gigantesco porque lo más difícil yo creo que era esto salir de esta posición protagonizando un partido yendo al frente venimos de dos partidos dificilísimos nos enfrentaron a Sacoquimbo que venía siendo uno de los equipos que estaba destacando en el campeonato y debimos ganarlo y nos empataron y jugamos contra Colo-Colo un clásico rival con una diferencia de puntos increíble y debimos ganarlo y nos empataron también pero hoy bueno por suerte hoy lo pudimos conseguir esto no es más que una alegría hoy y salimos del vestuario y ya seguramente bueno cuando vayan a la casa se abrazarán con su familia yo me abrazaré con el gato que no tengo y bueno es así el fútbol es así el juego es así todo cada día se hace se hace más difícil a veces conservar la calma y el respeto en muchas cosas y bueno yo trato de mantenerlo y disculpen si a alguno le contesté recién un poco por encima de mi tono pero creo que ya tenía que decir esto muchachos lo vengo contestando hace días y bueno si no me querían escuchar ahora ojalá que sí en cuanto a las fuerzas yo lo vengo diciendo desde el primer día al último incluso cuando perdimos yo no tengo un poco de costumbre rendirme este y con quienes están conmigo tampoco tienen costumbre por rendirse y mis jugadores no se rindan acá y menos con esta camiseta esta camiseta jamás en la historia de la camiseta y me he dedicado a ver me he dedicado a ver la historia de esta camiseta y claro que tiene grandes grandes triunfos y grandes historias pero los tienen porque cuando estuvo mal supieron salir con valentía la gente que estaba en ese club y bueno vamos a salir seguramente con esta valentía y ojalá humildad para saber que este triunfo es solo un triunfo pero seguimos en la misma posición seguimos con la necesidad de ganar puntos seguimos con la necesidad de entrenar bien y de mejorar cada aspecto del juego para hacerlo más sólido el triunfo el triunfo con la necesidad de entrenar